¿Qué es el sistema capitalista? La mercancía es el centro del proceso de producción y reproducción del capitalismo, hasta el punto de que esa situación genera lo que Marx llama el fetichismo de la mercancía. Las mercancías se relacionan entre ellas de manera natural o automática al margen de las relaciones sociales subyacentes. En definitiva, por lo tanto, es el análisis de los procesos a partir de los cuales se producen y se distribuyen las mercancías lo que determina la comprensión del proceso de producción y de reproducción del capitalismo. Hay dos conceptos centrales, en todo caso, en la teoría económica de Marx que hay que explicar o subrayar por encima de todo, que son el concepto del valor trabajo y la noción de plusvalía. La teoría o el concepto de valor trabajo consiste en la idea central de que todos los valores de cambio dependen del conjunto de trabajo incorporado. El valor de las mercancías depende de la cantidad de trabajo incorporada en cada una de esas mercancías. Esa cantidad de trabajo incorporada se mide en términos de la cantidad de trabajo, como dice él, socialmente necesaria, porque hay evidentemente diferencias en cuanto a pericia, capacidad, productividad de los trabajadores individuales, pero lo que interesa es una especie de promedio social, digamos, el trabajo socialmente necesario para producir una determinada mercancía. La teoría del valor trabajo no pretende, de manera exclusiva o de manera primordial, explicar la formación de los precios, es decir, la relación de intercambio entre los productos y otros, porque para llegar al nivel de explicación de los precios se necesita proceder a lo que se conoce como el problema de la transformación en la economía capitalista, es decir, el paso de los valores a los precios. Ese es otro asunto distinto. Lo que pretende la teoría del valor trabajo, fundamentalmente, es explicar de qué manera la producción de la riqueza social depende del trabajo humano. Ese es el elemento absolutamente fundamental. Y en relación con esta teoría, que de alguna manera viene prefigurada por desarrollos anteriores de los economistas políticos clásicos, pero a la cual Marx ya le da una forma definitiva y, sobre todo, crítica, está la teoría de la plusvalía. La idea de que el trabajador, con su fuerza de trabajo, produce el valor de las mercancías, pero solamente recibe a cambio una parte del trabajo incorporado en las mercancías. La parte que no recibe el trabajador es lo que constituye la plusvalía. La plusvalía es, por lo tanto, la base de la explotación capitalista. De tal manera que el valor de una mercancía consistiría, según la visión de Marx, en tres partes, que se añaden una tras otra. Por una parte, lo que él llama el capital constante, que son la maquinaria, las herramientas, las fábricas, etcétera, etcétera, que no son sino trabajo cristalizado en generaciones anteriores. Es decir, el capital en sí mismo no es productivo, no añade valor a las mercancías, sino que, en todo caso, transfiere el valor que previamente el trabajo incorporado a estos elementos había ido suponiendo, había ido añadiendo. Y el capital variable, es decir, la fuerza de trabajo, que es la caña de valor nuevo a las mercancías, más la plusvalía, aquella parte que el trabajador no recibe, a pesar de que ha aportado al proceso productivo, a la valoración de las mercancías, pero que no recibe en compensación. Gracias.